Lo dije ya y lo seguiré diciendo, el campeonato fue del torneo pasado, este es un torneo nuevo, que busque un campeón y queremos volver a ser nosotros, entonces vamos a seguir trabajando para seguir en este nivel, desde que llegué a eso buscamos generar una competencia interna, que cualquiera levante la mano para jugar, que cualquiera sea importante en el funcionamiento del equipo y bueno, esperamos seguir manteniendo así. Le dije lo de los fichajes, todos los equipos obviamente llevan refuerzos, pero nosotros estábamos tan completos, que de repente no necesitábamos, hoy bueno, hoy se nos fue un jugador importante como es Lainez, recuperamos uno también importante como va a ser Jeremy, si se va a Cecilio, que todavía no me terminan de decir si sí o si no, si se llega a ir Cecilio, bueno pues pensamos traer a otro, y el 9 que siempre dijimos, el torneo pasado pedíamos dos delanteros con hambre de gol, trajimos uno, hoy tenemos la posibilidad de buscar otro, vamos a intentar hacerlo. Necesitamos un delantero, este equipo desde el torneo pasado necesitaba un delantero, nuestros delanteros no fueron goleadores, y si hoy Henry hace goles y si mañana Henry no está, ¿qué voy a hacer?